Estos bloqueos que se adelantan en la vía de acceso a Guaraventura han afectado notablemente a las personas que debían llegar a esta ciudad, las cuales se encontraban en citas médicas de urgencias, algunas de ellas con personas en condición de discapacidad. Estas situaciones generan una gran impotencia, pues si bien los conductores están protestando por algo que les afecta mucho, las consecuencias las están pagando la comunidad que debe con prioridad realizar controles médicos. Pues muy malo porque saben que una persona con discapacidad tiene derecho a la salud, o sea yo subí por una cita médica, si yo fuera sabido que eso iba a generar, no voy a bajar para Guaraventura porque fue una experiencia muy dura, pero bueno gracias a Dios ya estoy en Guaraventura. Ellos no entienden eso, ellos debían entender un poco más a las personas con discapacidad, pero ellos no entienden esa parte. Es mucha afectación a todas las personas que vamos a cita médica, a diferentes cosas que vamos a hacer en la ciudad de Cali. Mi tío y aquí la compañera que nos encontramos en la terminal, tuvieron que dormir en la terminal, yo me fui donde un familiar y gracias a la misericordia de Dios nos trajeron hasta el agua, luego hicimos en otro transbordo hasta luego guerrero y luego guerrero llegamos acá, pero no tienen el sentido de pertenencia que viene un niño discapacitado para darle el paso. Como ustedes miran aquí vamos cumpliendo esa obra de misericordia aquí con mi tío, ayudándola, trayéndola hasta acá, ella no tenía mucho transporte para acá, gracias a Dios tuvimos como ayudarla y de aquí para adelante yo la voy a llevar en un taxi para llegar hasta la casa porque no tenía más dinero para transportarse. Hay bloqueo en Lobo Guerrero y ahorita llegar acá a la ciudad que el señor muy formal nos iba a acercar hasta cierto punto porque él vive en Lobo Guerrero, no pudo continuar por este bloqueo que está acá. La verdad no tiene presentación porque son personas que realmente no son transportadores de cargas, de camiones y están haciendo un bloqueo que están afectando a la comunidad de Buenaventura y a las personas enfermas que vienen de diferentes partes. A todo esto se le suman los transbordos incómodos que se deben realizar sin tener en cuenta las condiciones de las personas y también la impaciente espera que en medio de estos transbordos se debe tener. Lo cierto de todo esto es que la situación se complica cada vez más en la vía que de Buenaventura comunica con el resto del país al punto que si realmente las personas no tienen una urgencia para realizar esa aventura en la carretera es mejor abstenerse a viajar. Gracias. 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 Gracias.